Con una gran participación de productores, el día viernes 11 de febrero se llevó a cabo el Día de Campo Agrícola Caico 2022, donde diversas empresas presentaron cultivos de soya, girasol, sorgo y arroz, entre otros. Jaime Yusaku, gerente técnico agrícola, agradeció por la cantidad de agricultores que visitaron los predios de Caico, al igual que la participación de las 22 empresas agrícolas e instituciones que mostraron sus variedades de soya, híbridos de maíz y girasol, además de las empresas que ofrecieron sus insumos al sector agrícola. Cabe destacar que este año se implementó el cultivo de arroz. El evento contó con la presencia del vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente Cao, José Luis Fará, quien acompañó al presidente de Caico, Tadashi Gushiken, en el recorrido junto con una buena cantidad de productores de la zona, quienes respetaron las medidas de bioseguridad y pudieron disfrutar de las muestras tecnológicas que se ofrecieron en ese día.